Se respiraba un ambiente diferente en el Estadio Corregidora. Sí, la gente sabía que el sábado 4 de mayo era el ocaso de su equipo en la Primera División. El último taco, la última playera, la última plegaria, la última visita para ver a los gallos en Primera División. Gallos, aunque desciendas, aquí vamos a estar. Lo demás no nos importa. Villamelones, otros equipos. Aquí está el aguante. Primera. Y no compren equipo, vamos a Primera y otra vez con sus huevos vamos para arriba. A pesar de saber que la jornada terminaría con un adiós, la afición queretana se dispuso a apoyar a su equipo hasta el final y dejar claro que son de las mejores aficiones de México. Gallos, gallos, gallos. Con mensajes y cánticos, la porra Albia Azul comenzó a alentar y solo tenían una petición. ¡Fueguen con el corazón! ¡Ya lo saben los números también de León! ¡Que esta banda, por favor, esta parte de León! Los once en la cancha se entregaron a ellos y por un momento les hicieron olvidar la nostalgia, ahogándola en el hermoso grito de gol. ¡Aplausos! 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 La hora de agradecer, la hora de demostrar que el amor por un equipo y por unos colores dura más que solo 90 minutos. ¡Aplausos! 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 Y así, la ciudad de Querétaro, su gente y el mítico Estadio Corregidora se despidieron de la Primera División del Fútbol Mexicano. Pero eso sí, dejaron claro que estarán de regreso Con imágenes de Héctor Güemes, Odette Méndez, Escort Final